A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Malios ayer? Otra que... Es neta, güey. Neta, otra, güey. Íbamos cayendo acá, güey. Le digo al Malios, Malios, tienes uno a tu izquierda, le dije. Y luego me dice, ah, sí, ya lo vi. Tú también traes otro, me dijo. ¿Dónde? le dije. No lo veo. Y luego me dice, ahí va enfrente, atrás de ti, me dijo. A la verga, man. Vete a la verga, man. No, no, no. Te dije que ahí... Espérate, güey. Y luego me dice, no, güey. Te dije, ahí va enfrente, ya lo vi. A la verga. No, no, no. Está bien, ¿qué está bien? Ya no le quise decir nada. A la verga. Sí, malos, hija. Anda mal, anda mal. Repitió la hazaña, güey. Subió el nivel a la verga. Ahora anda parafraseando cosas. No, no, güey. No, no, no supero, o sea... No, yo le pregunté. No, te mamaste. No, te mamaste. No, te mamaste, güey, pues. A la verga. ¿Qué le cuesta corregir, güey? Sí, pues. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Me equivoqué, güey. Sí, es cierto. No. Aguachado y seguida. Negada a la bestia. Y se aferra, güey. A Mónica, ¿no? Mónica. A la verga. A Mónica, ¿no? A Mónica. Creo que ya le metieron lo del bote, güey. Que se mueve. ¿Cómo? Automático. ¿A la verga la metida, güey? Pensé que era carretera, güey. Sí, se partieron aquí, güey, pero... En los puertos, güey. En ferry, en ferry, creo, y en el puerto de acá, que está pegado al otro puente, güey. El puente del este. Hay un buque, güey, que atraviesa para la isla, güey. Ah, órale. Me lo metieron. Viene un vato entre tú y yo. Dos vatos. Tres vatos. Ahí estás en el squad. Y luego tres, güey. Hay un paquete inhibidor que traen ahora, güey. Al Nero le salió ahorita, güey. Sí, escuché esa madre que trae un cotorreo del... A la bestia, un puño de gente a Yorkpool, güey. No te hace... Te pones esa madre, güey. Y no te hace daño la zona, güey. Uh, chavalo. Para andar a gusto la zona. Hay cuenta que tiene vida esa madre, pues. Sí. Eso es la doble vida de cuenta. Se subió un pirata aquí conmigo, güey. Ah. Ah, qué... Ah, mi bebé, le atiné. Le atiné a la pinche muralla de contención por venir viendo un vato que va cayendo al norte, güey. Y no puedo agarrar vuelo aquí para ir a atropellarlo, güey. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que hará algo, porque si no, voy a llegar. ¿A dónde nos vamos, amigo? ¿Dónde van a estar George? Sur. Yo creo que voy a tener que ir al norte, güey. Al norte de George, porque está lleno, güey. George está lleno de raza, güey. Hay gente en el norte, güey. Vamos al sur, güey. Vamos al sur. A la mano, C4, güey. Sí, güey. Bajaron unos vatos ahí a pegarse el tiro, güey. Sí, ya estoy viendo balazos, güey. A la bestia, me voy a voltear. Me voy a voltear, me voy a voltear. Me volteé, me volteé. A la bestia, güey. Me volteé, güey. Hay un buggy acá, güey. A ver si no me torcieron, güey. Ya valió madre, güey. Ya valió madre. Sí, ya me... M4-16. Chingado, güey. Hihihihi. Bex. Valeu Bex. Valeu madre. No hubiera ser de pedo. Vamos empezar otra. Es sin mero, güey. Me equivoqué el control, güey. Vaya la verga, güey. No, me acuerdo que era con el Y, güey. Le di con el B el freno de mano. Dale, pa' atrás, que ya nos morimos, la verga.